Y de nuevo cuenta Blades El Ritmo ¡Adiós! ¡Sabor! Y de eso cuando yo aprendí a beber agua Fui borreón que se quedó preso en tu jaula Porque me corté las alas y era el viste que me dabas Fue tampoco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar a otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Y un día fue, no será Si ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Tenta volar a otro cielo Y deja fiesta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber Y volvimos con ritmo y sabor ¡Chiquito! Déjame encender la luz No quiero nada Si tú hubieras sido ayer lo tomaría La primera vez que ofrecen Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya ¿Qué ganarías? Un día fue, no será Que no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Tenta volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De beber De beber Y deja abierta tu jaula 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 Gracias.